En los próximos días se pronostica la presencia de un frente frío en Yucatán que traerá consigo bajas temperaturas y probabilidad de lluvia, por lo que es importante que la población tome precauciones para evitar contagios de infecciones respiratorias agudas. Aunque estos padecimientos afectan de igual forma a todas las personas, se recomienda tener especial cuidado con niños, personas de tercera edad y personas con enfermedades crónicas, ya que estos grupos resienten más las enfermedades y las complicaciones que conllevan, expresó la Coordinadora de Prevención y Atención a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, doctora Flor Rodríguez Melo, la especialista, explicó que las enfermedades respiratorias más comunes en esta temporada, además del COVID-19, son la gripe, resfriados, cuadros de bronquitis, bronquiolitis, rinitis, sinusitis e incluso los más severos como las neumonías, entre otros. Para prevenir cualquiera de las enfermedades respiratorias, se recomienda quedarse en casa, en especial los grupos de riesgo, en caso de que los demás miembros de la familia tuvieran que salir, que sean abrigados, con cubrebocas bien colocado, constante lavado de manos, guardar la sana distancia y evitar acudir a lugares muy concurridos para prevenir contagios. La doctora Rodríguez Melo también exhortó a mantener el hogar limpio, bien ventilado y llevar una buena alimentación, especialmente rica en vitamina C, y en caso de que alguien de la familia tenga síntomas de enfermedades respiratorias y presente un deterioro en su salud, enfatizó que debe ser llevado inmediatamente a su unidad de medicina familiar. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.